Y también moraditos, señor de santo, la gente maravillosa que sigue gritando Así que, vamos a continuar como músico Y estas son las canciones, señores Que recorren por las venas Y llegan al corazón Marino Gringo, somos Ruth Marino Elena, Marino Marino Eduardo, somos Melissa Amigo, ¿por qué tomas santo? ¿Por qué no vas a unir a por esa mujer? Chaco y mi, deja de ver Escucha mis palabras, si te olvidarás Esa mujer, nunca te amó Esa mujer, siempre te engañó Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba Y te besaba Y te besaba Y te besaba Para Edith Para la verdadera gente Y te besaba 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 Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es el hijo de lores Llora por una mujer Que no es el hijo de lores Llora por una mujer Llora por una mujer Tratando de olvidar mi triste pena Liendo amor por la vida Tratando de olvidar mi triste pena Pero uno no sabe que a quien no lleve Uniste fracaso, su tristeza, su dolor Uno no sabe que a quien no lleve Uniste fracaso, su tristeza, su dolor Que lo sigo, que le he decidido Tantó, tan vez, llorando, llorando Yo rino tuve, nudo me alzo, que trató de vivir, de sentirbito en el El oso que trató de vivir, de sentirbito en el Dovenante Para Aida, no funciones Para Aida, no funciones Para Aida, no funciones